Hola que tal, soy Manuel de Lucura con las fragancias, bienvenidos nuevamente a otro video aquí al canal en este caso compartir con ustedes 5 fragancias nicho para usarlas este invierno y en caso de querer ver alguna fragancia de diseñador voy a dejarla acá en la descripción para que puedan ir a ver el video de las fragancias de diseñador para usarlas en este invierno y con la primera que voy a dar, el inicio, el puntapié, es de una casa francesa y es Les Riquides Imaginaire que en este caso es Bloody World esta fragancia es exquisita, te hace notar, es una composición bastante peculiar en el sentido de que conlleva una nota de carácter que la destaca bastante que es la nota de vino tinto acá podemos encontrar ese tipo de nota esta fragancia, para iniciar, todas las fragancias que voy a presentar creo que tienen un parámetro para quien pueda aportarla en los 25, 28 años en adelante desde mi percepción y esta es una de ellas acá siento yo o percibo que esta fragancia queda ideal para citas ¿y por qué? porque dentro de este vino tinto, de esta mezcla de vino tinto que tiene la fragancia tiene notas de frutos rojos, como cereza y frambuesa que le dan digamos ese punto o esas gotas que llaman la atención, que es atractiva, que es seductora y que tiene ese toque de misterio por el vino tinto y que esto va acompañado de maderas, maderas bastante robustas, son tres notas amaderadas que tiene esta fragancia en el fondo nota amaderada, sandero y roble, que es lo que más destaca, el roble es una de las notas bastante robustas dentro de esta composición y que en alguna faceta vas percibiendo la violeta y la rosa va a llamar bastante la atención de la persona que vas a tener a tu lado así que esta fragancia queda perfecta para esta temporada digamos de invierno o otoño también podrían usarla ¿por qué no? pero creo que la situación perfecta de esta es en una cita esa combinación de rosa con vino tinto y estos frutos rojos es una percepción aterciopelada, áspera pero a la vez húmeda que entrega el vino tinto y la rosa que se remezcla bastante bien con esa nota y de cierta forma podemos relucir esta parte robusta de una madera de roble que es húmeda acá no se percibe algo seco sino todo es una composición húmeda que podemos percibir dentro de este frasco de Bloody Wood que da una sensación de un rojo carnesí de vino dentro de este frasco de perfume así que esta es mi primera opción de Circuit Imaginar Bloody Wood exquisita fragancia para usarla en este invierno la siguiente fragancia es de la casa de Montal que es Montal Oud Mason exquisita fragancia, una fragancia totalmente unisex al igual que Bloody Wood pero acá puedo percibir un tanto más ese escalón digamos femenino otra fragancia totalmente dulce que va muy bien equilibrada con la madera de Oud que es una de sus notas carácter dentro de esta fragancia pero acá relucen más notas afrutadas pero estas frutas son todas por decirlo oscuras no son frutas brillantes efervescentes sino más que nada entregan este punto dulce cálido a la fragancia en donde obviamente se entrelazan con distintas notas acá en la salida podemos percibir ligeramente unas notas cítricas pero que son bastante volátiles que las podemos percibir por decirlo en un abrir y cerrar de ojos ¿por qué? porque solamente digamos que es el pluch para encender digamos lo que conlleva esta fragancia porque esa parte cítrica luego baja muy rápido y podemos percibir de inmediatamente raíz de lirio que le da una sensación apolvada dentro de esta fragancia que esto también va acompañado de almizcle que también le da un espuje a esta parte apolvada a la fragancia en donde reluce el cuero un cuero que es más que nada más se puede decir más una gamusa algo bastante satinado dentro de la fragancia pero no tan robusto o tan denso animálico sino acá esta fragancia aporta más a este toque amaderado de wood que va acompañado de patchouli que le da esta sensación un tanto más ahumada dentro de la fragancia y que empieza a posesionarse digamos todo este combo dulce de pera, uva, vainilla, higo que es bastante predominante entonces reluce digamos esta parte afrutada como dije yo pero con frutos oscuros que también digamos aporta esta sensación que llama la atención que se torna un tanto madura la fragancia y que puede aportar digamos esta parte femenina un tanto más madura o más adulta podemos percibir esa combinación afrutada bastante predominante entonces por eso digo que está dentro de un escalón más a lo femenino y una persona que se podría percibir bastante madura una persona adulta eso es lo que se puede percibir dentro de todo este combo de frutas maduras que conlleva esta fragancia y que todo esto le otorga cierta cremosidad dentro de esta composición una fragancia que también la veo más para usarla es la noche podría ser por una cita sí, por qué no esta parte afrutada a pesar que es bastante madura creo que puede llamar un tanto más la atención esta es mucho más oscura y podría decirse misteriosa que Bloody Wood la parte de frutas son mucho más penetrantes que conlleva esta fragancia nos da muy buenos tiempos pueden ser 8, 9, 10 horas bastante bien es una fragancia que se hace notar desde un inicio luego baja un poco la proyección pero la estela sí nos va a acompañar bastante bien se puede percibir en todo momento van a percibir esta estela que vas dejando con Utneising de Montal esa es mi apreciación de este Montal Utneising una fragancia exquisita y como vuelvo a repetir un tanto más femenina que masculina sería mi segunda opción exquisita fragancia la primera fragancia es una fragancia que a mí me encanta es de la casa de Amuach y esta es Myth de Amuach Mythmen una fragancia que como dije a mí me encanta una anécdota una anécdota esta fragancia me la hizo conocer un amigo cuando fui a su casa Mauro en donde en ese momento en esa instancia pegaba mucho esta fragancia de Amuach pero era Interlude estaba como muy hypeada estaba de moda se podría decir todos buscando el Interlude de Amuach pero en este caso yo probé esta que es Myth y a mí me voló los sesos literalmente la combinación que tiene la fragancia también contiene cuero el cuero es una de las notas que me gusta bastante pero acá el cuero no es rudo sino más fino es una fragancia de porte fino de elegante y por qué porque también contiene la nota tiene una nota aricolada que es la nota de ron y esa no sé si será mi percepción pero generalmente esta parte de whisky o ron que contienen algunas fragancias siento yo que le da un tanto más de deporte o de elegancia a ciertas fragancias en este caso esta es otra de ellas acá la nota aricolada que conlleva es una nota carácter dentro de su de su de su ADN es una de las que resalta bastante con la nota de ceniza esa remezcla a mí me mata realmente me mata acá podemos apreciar digamos una salida floral un floral que está en el punto digamos de lo brillante pero esta parte de ceniza esta parte de cuero esta parte de maderas envuelven digamos nos deja que reduzca mucho esa parte de flores y toma posición totalmente esas tres notas junto con esta parte bastante masculina otra carácter por lábdano otra carácter por vétiver un vétiver que no es verde no, no es nada verde aquí hay un vétiver que se percibe un tanto seco ¿por qué? porque también está mezclado con resinas entonces toda esta composición de resinas lábdano vétiver cuero le dan esta parte masculina seca y más le sumamos la ceniza que le da una sensación grisácea digamos a toda esta composición pero siempre manteniendo esta parte sofisticada y elegante del cuero y del ron una fragancia que mismo ofrece desde versatilidad desde formalidad en toda su composición es una fragancia que a mí me vuelve loco literalmente ojo este no es una fragancia tampoco que va proyectando a 1 o 2 metros para nada es una fragancia bastante discreta bastante íntima creo que resultona totalmente para una cita para una reunión para un almuerzo para un todo creo que resulta bastante esta fragancia pero tiene ese punto que a mí por lo menos me llama mucho la atención que le da ese toque atractivo de la nota alijorada que contiene esta fragancia esta como dije tiene ese punto versátil en donde se puede usar tanto en la noche como en el día sin ningún tipo de problema no tiene buena proyección si tiene una buena estela es una estela moderada pero su durabilidad también sobrepasa las 8 horas bastante bien y su aroma es totalmente envolvente a mí es una de las fragancias que me encanta también al igual que bueno al igual que las que ya he presentado y he comentado a ustedes también queda perfecto para un día templado otoño pero en invierno esta creo que te va a lograr una buena performance totalmente así que esta es mi tercera opción Amoach Myth Mel exquisita composición y si estábamos hablando de fragancias que conllevan bastante notas dulces afrutadas la siguiente también conlleva digamos ese matiz pero tiene resalta mucho más la vainilla y resalta mucho más el tabaco dentro de esta composición y estoy hablando de Mancera el Red Tobacco acá también al igual que en Oud Mason tenemos la nota de Oud penetrante exquisito creo que esta sí hay que tener cuidado esta fragancia sí es de las que proyecta a un metro de ti esta fragancia sí es de las que tienes que tener cuidado cuando nos aplicamos porque si nos aplicamos demasiadas atomizaciones creo que podría llegar a molestar a tu entorno incluso a ti mismo porque si esa parte dulce es un tanto empalagoso si lo es a pesar que obviamente tiene dentro de su composición como dije tabaco canel tiene muchas especias cálidas entonces esa composición de especias cálidas más la vainilla creo que ese es el punto en donde esta fragancia podría ser un tanto hostilante un tanto empalagoso así que hay que tener cuidado muy atractiva muy atractiva esa parte de vainilla que conlleva que es una de las notas que reluce bastante dentro de esta fragancia llama bastante la atención muy envolvente muy cálida te entrega ese combo cálido en estos fríos abrumadores esta está perfecta esta va arrasando digamos con todo a su paso acá en la salida de esta fragancia inmediatamente aquí te vamos a notar un aroma algo medicinal que es entregado por el oud por la vainilla canela esa mezcla va a entregar esta sensación un tanto medicinal amaderada húmeda avainillada y que esta canela entrega ese toque dulcecito de especias también la vamos a notar en su salida que es bastante explosiva es bastante explosiva expresiva debes tener bastante carácter para usar esta fragancia con harta personalidad tiene ese matiz de lo serio pero también tiene ese toque juguetón que es la parte dulce que les digo yo eso es lo que nos ofrece en la salida que esto acompañado de pera de manzana verde que toda esta parte se percibe muy dulce muy cálida vuelvo a darle hincapié que estas notas frutadas que conllevan estas fragancias son bastante maduras dulces cálidas nada efervescente como una fruta digamos brillante no acá es todo cálido sobre todo si esto es acompañado de canela de arme moscada de un fondo de incienso incienso que solamente otorga una parte ahumada de la fragancia para nada que no se nos venga por ejemplo un incienso tipo lobe 7 o montal full incense o estas fragancias que conllevan incienso algo litúrgico no acá hay un incienso que da un carácter ahumado solamente un ahumado oscuro amaderado eso es la parte de incienso de esta fragancia una parte ahumada en donde podemos percibir ámbar en su fondo y tabaco tabaco de pipa que ese tabaco de pipa entrega de cierta forma algo seco algo áspero pero sin perder este toque dulce dentro de esta composición entonces a la larga este es un combo cálido dulce amaderado ahumado y con tabaco que es lo que destaca bastante esta fragancia me encanta el tabaco que conlleva esta fragancia es bastante juguetón si recuerden lo dije desde el inicio esta fragancia tiene ese toque juguetón si la comparo por ejemplo con una fragancia que conlleva bastante tabaco dentro de sus notas como por ejemplo Bulgari Man in Black que contiene bastante tabaco esa fragancia pero ese es un tabaco un tanto más serio un tanto más elegante por decirlo de alguna forma este es un tanto más juguetón sé que no tengo que comparar el Bulgari Man in Black con Mancera porque estamos hablando de fragancia de nicho y de diseñador pero les pongo un ejemplo del tabaco que conlleva en ambas fragancias que es un tabaco de pipa este es más juguetón este tabaco de pipa acá se comporta más juguetón con uno y que termina siendo atractiva desde ese punto de vista una fragancia que podemos usarla tanto en la noche como en el día creo que resalta un tanto más en la noche y como tiene este tabaco de juguetón creo que si vas a una fiesta en la noche una fiesta de mucho ruido de mucho ambiente muchas personas creo que esta va perfecta para esas noches de invierno de antro de fiesta esta iría bastante bien una duración extrema me refiero al tema cuando sobrepasan las 10 11 o 12 horas sin ningún problema baja obviamente la intensidad pero su proyección y estela en un inicio 5 o 6 horas se pueden seguir persiguiendo bastante bien a medio metro de oro así que esta sería mi cuarta opción más cera red tobaco que sigue la composición y la última fragancia es muy distinta a las que ya he compartido con ustedes acá estamos lejos de ser una fragancia atractiva y dulce como presenté las fragancias anteriores estoy hablando de Andy Dauer esta que es Lunestar Memory como lo dije una fragancia que está lejos de ser una fragancia que llama la atención en el sentido de atracción seductora no acá es lo contrario acá es una fragancia totalmente de gusto personal acá tenemos mucha personalidad mucho carácter seriedad y con un con una pegada muy fuerte de sus notas de cuero que también puedo percibir una parte robusta de maderas eso es lo que yo percibo dentro de esta fragancia de Andy Dauer muy seca muy agria áspera desértica es lo que me presenta Andy Dauer dentro de esta fragancia puedo percibir cierto matiz de ámbar como en el corazón del cierto pero solamente ese punto luego esta toma su propio camino robusto rudo y denso eso para mí es esta fragancia no hay algo oscuro dentro de su composición pero si hay algo rudo algo áspero desolado eso es lo que yo percibo dentro de esta fragancia también obviamente tiene este este toque formal pero no puedo no es fino ni sofisticado como por ejemplo el Miss Damatch no acá tenemos una percepción mucho más robusta ruda dentro de esta composición acá lo que yo percibo en sí dentro de esta fragancia para que se entienda es madera una madera una madera muy predominante muy prepotente con una parta ahumada es una madera quemándose en la misma acción una madera en llamas eso es lo que yo puedo decir dentro de esta composición y que está acompañado de un cuero animálico bastante robusto si es bien podemos percibir o podemos encontrar dentro de sus notas abatoncas y esclarear yo sinceramente el abatonca que da una parte cremosa algo avainillada dentro de la fragancia acá no percibo nada dulce o sea en este caso el abatonca no lo percibo por ningún lado acá lo que percibo son una parte apolvada apolvada que es entregada por las semillas de zanahoria y esto que está acompañado de lafdano que le da esta parte un tanto sucia digamos dentro de su composición también podemos encontrar sándalo vetiver pero esta nota que nosotros vamos sintiendo percibiendo todo siempre apunta a una a una parte desértica desolada áspera seca eso es toda su composición acá no vamos a percibir nada verde herbal a pesar que como dije tiene vetiver pero no es un vetiver seco es un labdano sucio es un cuero sabinado junto con estas semillas de zanahoria junto con esta mirra que yo creo que esa es la parte digamos que se fusiona digamos o se entrelaza con esta parte de sándalo la mirra y que esta posiblemente nota es la que entrega esta parte ahumada que es la que a mí por ejemplo me evoca una madera quemándose en sí eso es lo que yo percibo dentro de su composición ese es el ADN ese es el carácter y que está acompañado obviamente del juego eso percibo dentro de esta fracancia que suena algo simple o lineal pero es que su aroma es bastante natural exquisito si eres de los que gustan de esta de esta combinación de madera quemadas esta es una excelente opción ojo no es una fragancia tampoco que va a un metro de ti no destaca por su proyección pero si destaca digamos por su longevidad y estela la estela se puede percibir en todo momento y esta fragancia tiene excelente longevidad 7 8 9 sobre todo si te aplicas y te caes en ropa la ropa se sienta hasta el otro día o dos días después se puede seguir percibiendo esta fragancia así que esta sería mi mi última opción una fragancia que no se la recomiendo digamos a alguien jovenil alguien de 25 27 años no esta fragancia yo creo que podría ser para alguien de 30 años en adelante algo casual ya que tiene esta parte ruda más que formal pero está digamos en un límite o equilibrio donde también puede portarle a alguien formalmente así que esta sería mi última opción fragancia exquisita de la casa de Andy Tower que es Loony Star Memories exquisita fragancia si el contenido fue de tu agrado no olvides seguirme en redes sociales como lo curio por las fragancias instagram y por youtube así que espero vernos pronto les mando un gran abrazo y nos vemos para la próxima adiós gracias 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 gracias